¿Qué te parece si recordamos ese momento emblemático de ayer cuando mencionamos a nuestra feliz ganadora para ir a Universal? Vamos a verlo. ¿Quién es la mano inocente? Tú eres la mano inocente. Dale, pues agarra acá. Uno, dos, dos. Bueno, soy yo. Tente, ella. El ganador, el ganador, el ganador. Ahí está el ganador, dilo. Aquí está. Es Irene González. Irene González, felicidades. Se has llevado dos entradas para ir a la noche de terror en Halloween Horror Night. Así fue como sucedió el día de ayer. La mano inocente, ¿quién? Tú, yo, ella, no. Pero bueno, lo importante es que ella fue nuestra ganadora. Irene González, tal como lo vimos en pantalla, fue anunciada en el show el día de ayer por estas entradas maravillosas de Halloween Horror Night Universal. Y ahora usted quiere conocerla. Vamos a verla. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Irene González y estoy aquí en DisLatino para darle a conocer a todos, que vengo a recoger mis entradas porque fui la ganadora. ¡Eh! Fui la ganadora para Halloween Universal. Gracias a ti, Latino, por todo. Y me voy con mi niña, Orlando. ¡Eh! Bueno, un aplauso y estudio, por favor, para una de nuestras televidentes felicidades.